Este año es un honor para mí invitar a toda la ciudadanía de Los Cabos a participar en nuestro próximo evento que ya está en Puertas. El próximo 4 de enero a las 6 de la tarde damos inicio con nuestro evento ya conocido, la tradicional Rosca de Reyes. Este año vamos por 250 metros, se han sumado varios patrocinadores nuevos, el cual les mando un agradecimiento, están con nosotros Semillas y Cereales Los Cabos, está también con nosotros Baja Home Beach. Sí, es satisfactorio escuchar eso, que las personas ya empiecen a preguntar por el evento, cuándo va a ser la rosca, ya que la finalidad es llegar a más familias cabeñas, a más niños cabeños, darles un motivo de reunión familiar donde puedan disfrutar de una tarde agradable y puedan disfrutar también de un pedazo de rosca. Es para nosotros, es el motivo principal, el de seguir con este evento y seguir invitando a la ciudadanía, a los empresarios, a personas civiles, a las personas que quieran unirse a esta causa. Les hago la invitación, nos pueden localizar en la colonia Los Cangrejos, ahí en el restaurante Mariscos El Jarocho. Nos hizo la invitación El Jarocho, con mucho gusto aceptamos estar en este evento que se hace año con año. Primeramente, pues nosotros somos una familia y como familia tenemos tradiciones y la tradición de la rosca de reyes es una de las que nunca se han ido de casa. Entonces, queremos que se haga extensivo también para la comunidad cabeña y qué bonito que sea en un lugar como es la delegación de Cabo San Lucas y poder ver ahí a toda la comunidad cabeña participando de esta tradición que no queremos que se esfume como otras que poco a poco se han ido desvaneciendo. Entonces, como familia y como negocio, queremos que esa tradición siga adelante. Baja Beach Homes hace construcción de albercas, casas, diseño de interiores, tiene un gran catálogo de muebles y de accesorios para el hogar. El motivo por el cual hacemos este evento junto con nuestro amigo El Jarocho y su distinguidísima esposa es para realizar una celebración, más que nada una fiesta a las familias de aquí de Cabo San Lucas para rescatar las traiciones de este que es rosca de reyes y para juntar las familias a que estén con nosotros de una o de otra manera divirtiéndose con todas sus familias y acompañarnos a esta partida el día 4 de enero del 2014 a las 6 de la tarde en la plaza para repartir esta rosca a todas las familias probablemente van a llegar dentro de 6, 8 mil familias ahí en la plaza para divertir con nosotros y van a haber números musicales, tanto números culturales, participaciones de grandes personalidades. Yo tengo año y medio aquí en Los Cabos dirigiendo este negocio y cuando me platicaron por primera vez el proyecto la verdad es que se me hizo muy padre y aparte que va de la mano con la filosofía de la compañía para la cual yo trabajo que es fomentar la calidad de vida de las familias mexicanas y creo que al hacerlo a través de recordar una bonita tradición como lo es la rosca de reyes, pues creo que contribuimos a esa misión por ambas partes. ¿De qué manera es como usted va a poder apoyar a este cabos? Bueno, ya se va a favor. Claro, nosotros contamos con un área de panadería donde tenemos hornos enormes donde ahí cocinamos el pan que le vendemos a nuestros socios y en esta ocasión, como los años anteriores, les vamos a prestar nuestras instalaciones de la panadería tanto las mesas de amasito, los hornos o la fermentadora para que aquí vengan a hornear la rosca. La hornean, ya no me toca a mí el horneo porque ellos son los expertos, pero por lo que me platican la hornean por secciones y luego estas secciones las van pegando hasta formar la rosca de 200 metros que va a ser de este año.